250 gramos de pasta, 150 gramos de salchichas tipo frankfurt, unos 100 gramos de verduras, en este caso pimiento verde y pimiento rojo, 2 cucharaditas de tomate concentrado o pasta de tomate, 50 gramos de parmesano rallado, 600 mililitros de agua, 25 gramos de mantequilla, un diente de ajo y una ramita de vaca, sal y pimienta, directamente pondremos en una sartén los espaguetis, el dedito de mantequilla, las verduras, el frankfurt, el ajo y la pasta de tomate. Añadiremos el agua y sazonaremos con sal y pimienta. Y dejaremos cocer todo junto durante unos 15-20 minutos hasta que la pasta esté hecha, iremos removiendo de vez en cuando. Cuando tengamos ya la pasta casi cocida, como veis queda ya muy poquito líquido, añadiremos la alabaca que hemos cortado a trocitos y el queso, mezclaremos y ya tenemos nuestra pasta lista. Para dos raciones utilizaremos 170 gramos de espaguetis, 80 gramos de bacon a trocitos, 80 gramos de parmesano rallado, un huevo y pimienta abundante. Lo primero que haremos será cocer la pasta en agua con sal durante el tiempo que indique el emontorio. Mientras se coce la pasta en una sartén caliente, doraremos el bacon. Una vez como veis tenemos ya el bacon cocinado, lo que haremos será esperar a que se termine el coce en la pasta. Y ahora os explicaré el truco para que la salsa calorada salga bien cremosa. Mezclaremos por una parte el huevo, con el queso rallado, una pizca de sal y bien de pimienta. Una vez tenemos ya la pasta cocida, apartaremos 4 o 5 cucharadas del agua de cocción para luego mezclar la salsa. Y ahora ya prepararemos la carbonara. Es importante que la sartén del bacon esté caliente pero no esté encendida, se cocinará solo con el calor residual. Pondremos las pavites que tenemos recién escurridos y todavía calientes. Añadiremos la mezcla de queso y huevo y el chorrito de agua de cocción. Y ya se lo nos queda mezclar bien. 250 gramos de pasta, en mi caso usaré macarrones. 3 dientes de ajo cortado a láminas y un poquito de pimentón dulce. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta y una vez la tengamos cocida, la escurriremos. Una vez tenemos la pasta hecha, lo que vamos a hacer es echar un poco de aceite en la sartén. Y cuando tengamos el aceite caliente, sofreiremos los ajos durante 3 minutos. Pondremos un poquito de sal. Y un poquito de pimentón. Y ya echaremos la pasta. Y removeremos. Y una vez los hemos salteado durante 1 o 2 minutos, apagaremos el fuego. 200 gramos de pasta pesada en seco que tenemos ya cocida. 100 gramos de jamón cocido cortado a daditos, maíz dulce, un puñal de aceitunas, lechuga romana cortada en juliana, 4 o 5 cucharadas de mayonesa y un par de cucharadas de ketchup. Para comenzar prepararemos la salsa que nos servirá el aliño para la ensalada. Mezclaremos la mayonesa con el ketchup y un poco de pimienta negra. Como hemos dicho antes, la pasta está ya cocida. Lo único que hemos hecho diferente ha sido que una vez escurrida le hemos puesto un poquito de aceite, lo hemos mezclado y la hemos dejado enfriar. Le añadiremos el jamón cocido, las aceitunas, el maíz y la lechuga. Le añadiremos la salsa rosa que hemos preparado. Y comenzaremos a mezclar. 200 gramos de harina, 2 huevos medianos y una pizca de sal. Para comenzar, como veis, hemos puesto la harina en un bol. Vamos a hacer un poco de forma de volcán. Nosotros lo hacemos en un bol porque es un poco más limpio, pero si tenéis una mesa de trabajo grande lo podéis hacer directamente encima de la mesa. Entonces lo hacemos en un poco de forma de volcán y pondremos en medio una pizca de sal y los huevos. Ahora con la ayuda de un tenedor lo que vamos a ir haciendo es ir removiendo desde el centro hacia afuera para ir mezclando los ingredientes. Una vez que lo podamos continuar con el tenedor lo haremos con la mano, pero es importante que la masa es demasiado ya que si no luego la masa nos tirará. Una vez ya tenemos una bola de masa compacta y como veis cuando apretamos con el dedo vuelo a su forma original, lo que vamos a hacer ahora es enfilmarla y dejarla en la nevera media horita. Una vez ya hemos dejado repasar la masa una media hora en la nevera, vamos ya a estirarla. Ahora ponemos un poquito de harina encima de la mesa de trabajo para que no se pegue la masa. Estiraremos solo de momento la mitad y ya con un rodillo vamos estirando. Una vez ya tenemos la masa bien fina lo que vamos a hacer es probar con un poquito más de harina y vamos a cortar. Si hicieramos la saña directamente cortaríamos rectángulos, pero nos vamos a hacer tallarinas. Para ello vamos a doblar la masa, ponemos un poco más de harina, volveremos a doblar Y ya a partir de aquí ya iremos cortando las pegadinas al grosor que queramos. Lo puedes hacer con un cuchillo o como nosotros vamos a hacer, con un corto de pinzas. Y ya separamos. Para cocer la pasta hemos puesto abundante agua a hervir y una vez la tenemos ya caliente y como veis añadiremos un buen puñado de sal y ahí iremos creciendo la pasta poco a poco. Solo tenemos que echarla y cuando flote ya estará hecha. Echamos un puñito de pasta, se hondirá y en cuanto suba ya está hecha. Y una vez como veis ya está flotando ya la retiramos del agua y la apartamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!